¡Oh! Españero Edín, traslado de cinco minutos. Ya en cuestión de minutos sale Carlos Silva, también portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Fue un traslado prácticamente, Claudia, rápido. En la parte de atrás, en el vehículo tipo pick-up, se logra ver la silla de ruedas que la señora, la ex ministra de Finanza, Rocío Tábora, fue trasladada allá. Fue un procedimiento rápido. El vehículo que de la policía militar se encontraba acá para realizar el traslado de la ex ministra de Finanza, Rocío Tábora, fue en cuestión de segundos rápidos. Solamente se ingresó el vehículo en posición hacia atrás. Luego, cuando la ex ministra de Finanza sale, pone en el vehículo. Es prácticamente lento, total de ver si hay o no. En ese momento se logró ver si ingresó. Pero ya en el vehículo, en la parte de atrás, los miembros de la policía militar del orden público subieron la silla de ruedas. Ya prácticamente ha sido el traslado. Solamente esperamos Claudia Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, ya está en este sector. El señor únicamente nos dijo que iba a tardar un par de minutos en llegar para ver qué decisiones se tomaron por parte del juez. Lo que ustedes logran ver, Claudia, televidente de Noticieros, hoy mismo las imágenes de mi compañero Alexis Serrato y Edín Alemán en este sector. Al igual, Claudia, que cuando ingresaron a la ex ministra de Finanza, Rocío Távora, no se logró ver mucho porque los vehículos ingresan. Y vamos a mostrar, Edín, aprovechando, vamos a mostrar Edín y Archie. Este es el portón. Al momento que la ex ministra de Finanza, Rocío Távora, iba a ser subida al vehículo, cerraron este portón. El vehículo entró hacia atrás y solo se logró ver cuando ingresaron la silla de ruedas, cuando subieron la silla de ruedas en la parte de atrás de este vehículo escolta de la Policía Militar del Orden Público. Es una audiencia, Claudia, que bastante rápida se desarrolló porque se pretendía que iba a durar hasta la una y media, dos de la tarde, pero como ustedes han logrado ver, pues ya prácticamente el traslado se ha dado. Solamente esperamos que Carlos Silva, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, salga porque al momento exactamente que Carlos Silva ingresó, nos dijo ya vamos a salir para dar declaraciones para mostrar exactamente qué determinaciones han tomado los jueces, qué decisiones se han tomado en el caso de la señora Rocío Távora, ex ministra de Finanzas, luego de que a eso de las nueve de la mañana se hizo presente a esta audiencia en los tribunales de materia de extorsión. Y pues únicamente lo que se espera es que Carlos Silva salga de declaraciones a los medios, Claudia, para que nos diga exactamente. Carlos Silva ingresó exactamente un minuto antes de que el vehículo de la Policía Militar del Orden Público fuera ingresado a este portón de los tribunales en materia de extorsión. ¿Qué es lo que nos dijo Carlos Silva? Esperar nada más, voy a llegar, voy a entrar, voy a hablar con los abogados, con las personas que entrevistaron o que estuvieron con la ex ministra de Finanzas, Rocío Távora, para ver qué decisiones se han tomado. Lo que sí ya podemos confirmar exactamente es que la licenciada Rocío Távora fue trasladada ya en este vehículo, así como se informaba, lo informamos más temprano Claudia Evangelina, que había ingresado en una silla de ruedas, exactamente lo mismo sucede ahora, la escolta sale y la silla de ruedas va en la parte de atrás de este vehículo. Vamos a estar al pendiente para ver qué determinaciones que al momento que Carlos Silva, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, salga hasta este punto, nos diga exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se ha hablado en esta audiencia aquí en los tribunales en materia de extorsión, cuando a eso de las nueve de la mañana se trajo a la ex ministra de Finanzas, la señora Rocío Távora. Estamos pendiente a todo mundo de lo que ha sucedido acá para poder dialogar y hablar sobre qué situación, hacia dónde fue remitida la abogada Rocío Távora, hacia dónde fue trasladada, qué determinaciones se tomarían, porque este tipo de audiencias duran generalmente hasta tres días. Y lo único que se está esperando es que salga Carlos Silva. Vamos a estar pendiente, Claudia Evangelina, televidente de Noticiero, hoy mismo, porque Carlos Silva, portavoz del ministro de la Corte Suprema, ha ingresado primero a hablar con los abogados para dar exactamente la información de lo que va a pasar con la abogada Rocío Távora. No sé si estamos pendientes al momento que Carlos Silva salga y que nuestros amables televidentes se den cuenta exactamente qué sucedió en esta audiencia a la ex ministra de Finanzas, la señora Rocío Távora. Claudia Evangelina, les escucho. Si ustedes están de acuerdo, esperamos que salga Carlos Silva para poder llevar a nuestros amables televidentes de Noticiero, hoy mismo, de la Corporación Televisentro, qué es lo que ha sucedido, qué va a pasar con la licenciada Rocío Távora. Les escucho, compañeras.